El presidente de Guyana, David Granger, buscará el apoyo de la comunidad del Caribe en la cumbre semestral que se realizará entre hoy y mañana en Belice, con el fin de defender la soberanía de su país sobre la región frontera del Esequibo disputada por nuestro país, Venezuela. En un comunicado, Granger notificó que abordará los recientes reclamos territoriales de Venezuela sobre el Esequibo antes de partir a Nueva York, donde se reunirá con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para debatir sobre este litigio.